El derecho internacional penal es la rama del derecho internacional común, cuya función primordial es la de investigar, juzgar y castigar los crímenes que atentan de manera más grave contra la dignidad humana. Gracias por ver el video. Esta competencia consiste en un simulacro ante la Corte Penal Internacional en el que se nos plantea un caso y cada uno de los equipos debe resolverlo presentando sus diversas posturas ante dos fases distintas. La primera fase es una fase escrita en la que se realizan escritos y se mandan a la sede de la competencia aproximadamente un mes antes de la fase oral, que es la segunda fase de la competencia. Es la ciudad de México y durante las eliminatorias quedan tres equipos finalistas, los cuales se van a una final entre ellos, a Holanda, a la sede de la Corte Penal Internacional a competir entre ellos. La primera fase es una fase escrita en la que se realizan escritos y se van a una final entre ellos, a la sede de la Corte Penal Internacional a la Corte Penal Internacional a la Corte Penal Internacional. La primera fase es una fase escrita en la que se realizan escritos y se van a una final entre ellos, a la sede de la Corte Penal Internacional a la Corte Penal Internacional. La primera fase es una fase escrita en la que se realizan escritos y se van a una final entre ellos, a la Corte Penal Internacional a la Corte Penal Internacional.